Como fuera está frío, tenemos que abrigarnos bien, si no, olvídate. Vengo a buscar las palas para sacar la nieve. Y aquí tenemos las palas, las famosas palas. ¿Qué? ¿A mí nada? ¿Yo qué? ¿Más chiquitito yo? No, 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 nada, a la cámara. Esto sale y no respeta el bebé. Estamos limpiando lo que es la nieve. Lo que es con palas y todas las cosas. Mira. Ese edificio que ustedes ven ahí atrás, ahí es donde yo trabajo. Le damos el mantenimiento. Este es el que me dice que ya está dejando sal. Yo creo que vamos a preparar más. This could go that way. No, me go in. Este día dijo que como estaba lloviendo que no me regara mucho. ¡Suscríbete al canal!